de la mañana 24 minutos gracias por continuar con nosotros en la noticia la oficina del alguacil del condado hillsborough anda tras la pista de dos sujetos que irrumpieron en un establecimiento comercial el pasado 26 de enero y se llevaron una caja fuerte y dinero en efectivo según las autoridades el hecho se registró a eso de la 1 y 30 de la mañana en jj smoothie café ubicado en el 57 17 de gong highway en el barrio pine mills gracias a una cámara de vigilancia ambos sospechosos fueron captados en la parte posterior del negocio robando una caja fuerte y una suma de dinero no determinada de una caja registradora los individuos son descritos como hombres blancos o hispanos con barba de aproximadamente 59 de estatura y de unas 150 libras de peso si usted los identifica o sabe algo sobre su paradero puede llamar a crime stoppers al 1-800-873-8477 podría ser elegible para una recompensa en otras noticias una mujer fue arrestada el pasado martes en la ciudad de san pitt luego de disparar contra una habitación de un motel donde según la policía ella sabía se encontraba otra mujer con sus tres pequeños hijos y un adulto shannon opiri parham de 25 años está acusada de accionar un arma de fuego en dos ocasiones contra la ventana de un cuarto en el sunshine skywood motel localizado en el 23 30 de la calle 34 poco antes de la una de la mañana del pasado viernes de acuerdo al reporte oficial jasmine williams de 23 años sus tres hijos de entre 1 5 y 7 años de edad y un hombre que la acompañaban estaban en la habitación en el momento del incidente pero afortunadamente no resultaron heridos al parecer antes del tiroteo parham llegó al lugar dijo estar molesta con la madre de williams y después de una discusión disparó desde un hyundai azul y luego huyó de la escena la mujer fue detenida en su casa y acusada de un cargo de disparar contra una vivienda ocupada un juez le impuso una fianza de 10 mil dólares y a pesar de la inclemencia del tiempo y las bajas temperaturas que por estos días han afectado la bahía de tampa decenas de personas decidieron acampar a las afueras de un nuevo restaurante que hoy abrió sus puertas desde las 6 de la mañana y premió a los primeros 100 comensales que hacían fila se trata de un nuevo local de la conocida cadena de restaurante chick-fil-a ubicado en el 36 78 de gandhi boulevard en dirección oeste que le ha otorgado a ese centenar de personas la dicha de disfrutar de su comida durante un año completamente gratis el premio es parte de una tradición que la compañía ofrece desde hace varios años y que cada vez que se anuncia la apertura de un nuevo restaurante es utilizada como parte de una campaña de publicidad efectiva para atraer a futuros clientes también se supo que hoy y mañana la tienda estará recolectando nuevos libros para la escuela primaria roosevelt ahora llega el tiempo de las noticias de orlando con nuestra colega orialis martínez orialis buenos días adelante saludos a los compañeros de tampa pasamos ahora a las informaciones de orlando bueno florida central prepárese para comer porque el campeonato mundial de alimentos llega directamente desde las vegas para el área de quisimí en el mes de noviembre este campeonato es un concurso de cocina internacional que pone de manifiesto tanto a los cocineros profesionales como los aficionados compitiendo en varias categorías el festival de comida durará una semana y estará abierto para todo el público las personas podrán comprar entradas y probar algunas de las creaciones y delicias el campeonato mundial de alimentos se va a desarrollar durante la semana del 3 al 10 de noviembre así que apunten bien habrá muchos premios valorados en miles de dólares y en otras informaciones un uniformado del condado de orange está hospitalizado tras chocar con su coche patrullero contra un árbol los hechos ocurrieron en winter garden by land road cerca de la carretera estatal 429 la oficina del sheriff del condado de orange señaló que un uniformado estaba monitoreando el tráfico cuando de momento tres vehículos conducían a velocidad alta y uno de ellos se estrelló el uniformado realizó una llamada de emergencia para pedir ayuda en la escena y otro oficial se apresuró para asistir en él y lamentablemente chocó contra un árbol el oficial fue trasladado a orlando regional medical center en condición estable se encuentra y hasta el momento está recluido en observación y por otro lado aumenta el consumo de las personas que visitan los parques de disney según el más reciente reporte sobre las ganancias publicadas recientemente la compañía walt disney reportó que el ingreso operacional de sus parques y resorts aumento a un 20% de lo que esto más o menos equivale 800 millones de dólares disney indicó que el aumento en el ingreso fue a base de una mayor cantidad de visitantes y también a causa del crecimiento del consumo de mercancía comidas y bebidas además la tasa de huéspedes en los hoteles de disney también reportó un 89% durante este trimestre y hasta aquí el primer bloque de noticias regresamos ahora con los compañeros en tampa adelante gracias oriális en noticias económicas las compañías estadounidenses contrataron personal a un ritmo vigoroso el mes pasado según una encuesta privada en un nuevo indicio de que sigue mejorando paulatinamente el mercado laboral la firma adp informó el miércoles que las empresas agregaron 213 mil empleos el mes pasado un aumento decente también después de cuatro meses la cifra sugiere que el informe del gobierno el próximo viernes demostrará que ha habido una sólida cifra de contrataciones los datos de adp abarcan únicamente los negocios privados y a veces difieren de los números suministrados por el gobierno el sector de la manufactura añadió 14 mil empleos en comparación con los 23 mil en diciembre las empresas de construcción contrataron a 18 mil trabajadores más en relación con los 26 mil del mes anterior pero las compañías de servicio que incluyen ventas al detalle transporte y empresas de electricidad agregaron 54 mil empleos más que los 40 mil registrados durante el mes de diciembre pasado cambiando de tema a la secretaria de estado adjunta para latinoamérica roberta jacobson rechazó el miércoles que la devolución del territorio de la base naval estadounidense de guantánamo se esté considerando en los diálogos de acercamiento con cuba con esta firmeza jacobson quien lidera las conversaciones del gobierno estadounidense con las autoridades cubanas para el de hielo de las relaciones descartó cualquier posibilidad de que washington utilice esa zona como una moneda de cambio los legisladores preguntaron en diversas ocasiones a la diplomática por esta cuestión después de que la semana pasada raúl castro hablará del tema durante la cumbre de la comunidad de estado latinoamericanos y caribeños celac en costa rica cabe recordar que eeuu alquiló a cuba el territorio donde se encuentra la base naval en 1903 y aunque en los años 80 cambiaron las y actualizaron las condiciones del tratado el gobierno de castro no ha aceptado los pagos al reivindicarlo como territorio nacional ocupado se espera que el próximo mes se realice una nueva ronda de conversaciones entre washington y la habana y terminamos en brasil donde en las últimas horas los escándalos de corrupción y desviación de fondos han forzado la salida de altos ejecutivos de la empresa estatal petrobras con esta dimisión el gobierno intenta ampliar la imagen de la firma detalles a continuación seis altos cargos de la empresa brasileña petrobras incluida su presidenta maría fóster han firmado su renuncia debido a los escándalos de corrupción sobre precios tráfico de influencias y un esquema de sobornos políticos que según la policía se beneficiaron miembros del partido de los trabajadores de rousseff y altos ejecutivos de la empresa la decisión fue acordada tras una reunión mantenida con la presidenta brasileña Dilma Rousseff tres años después de la toma de posesión de maría fóster las fuertes presiones sobre rousseff y tras los arrestos de varios ejecutivos han tenido que limpiar la imagen de la firma petrobras sostiene que es una víctima de la presunta estafa que está cooperando con las autoridades mientras a raíz de este escándalo miles de trabajadores han perdido sus empleos en la construcción de refinerías buques cisterna y plataformas petroleras 7 32 hasta aquí este primer recorrido noticioso no se mueva porque más adelante le tengo detalles de un informe de la onu en relación a la crucifixión de niños vivos por parte del estado islámico y cómo recibieron en jordania al rey abdulá segundo precisamente días después de conocerse la muerte de uno de sus pilotos continúen con mucho más de buenos días latinos las condiciones del tiempo y del tránsito con clarita y carlos josé adelante i